Gracias, gracias a todos. Perdón por haber llegado tarde, pero dedico parte de mi día, las tardes después de trabajar, pues a platicar con gente y sobre todo a la gente que por lo general no había estado con nosotros, gente que viene de otros partidos y que pues están igualmente convencidos que pues esto ya requiere un cambio y que al final de cuentas lo único que necesitan a veces es un empujoncito para que se vengan con nosotros. Y bueno, pues prácticamente mis días transcurren así entre el ayuntamiento y tratar de convencer más gente. Y la verdad que hemos sido muy exitosos en esto. Y no por otra cosa, sino porque la gente ya entendió. Ya entendió que lo que está pasando no está bien. También el que ha tenido oportunidad de ir a otros lugares en el país. Si se da cuenta que Veracruz está quedando realmente rezagado, basta con ir a Puebla nada más para ver lo que han avanzado en Puebla y lo que ha pasado en Veracruz. Realmente es una vergüenza teniendo un presupuesto mucho más grande del estado de Veracruz, siendo un estado mucho más poderoso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de población también. Bien, pues somos un estado que se viene rezagando y los demás siguen avanzando y siguen habiendo cosas interesantes y están llegando industrias importantísimas a estados como Querétaro, Puebla, Hidalgo y Veracruz que tiene puerto, que tiene infraestructura, que tiene todo para poder salir adelante, pues simple y sencillamente no están llegando esas inversiones, no está habiendo empleo. Muchos de ustedes jóvenes, algunos de ustedes todavía estudian en la universidad, algunos en la prepa todavía, otros que ya salieron y no encuentran trabajo. Pues esto es precisamente por el círculo vicioso en el que ha entrado Veracruz en los últimos 12 años. Una deuda brutal, corrupción brutal, todo el dinero que se tiene que gastar en temas como hospitales, como escuelas, como universidades. Pues se está gastando en cosas superfluas, tontas, se están robando el dinero. Y bueno, pues basta ir aquí al hospital regional para ver lo que es la atención a la salud de los veracruzanos, o ir a una escuela pública aquí en Boca del Río, que nosotros tratamos de ayudar, pero que no es realmente la labor del ayuntamiento, sino que es una labor de Estado. La mayor parte de las escuelas públicas están para llorar. Ya ni se diga la UB. ¿Cuántos de ustedes son de aquí, de la UB? Bueno, yo que he ido, que me invitan, pues las instalaciones están en malas condiciones, ¿no? La UB en malas condiciones, realmente son cosas que no deben de pasar. Y cuando llega esta oportunidad, la verdad es que para nosotros como familia no ha sido un tema sencillo, seguramente Pati ya les comentó, pero nosotros llevamos cerca de 15 años siendo una oposición directa, total al gobierno, desde Miguel Alemán, Miguel Herrera y ahora Duarte, y nos han acusado de lo que se les pueda ocurrir, ¿no? Pero ahí estamos, ahí estamos y seguimos caminando y seguimos avanzando y poco a poco esa oposición que se generó, que se sembró desde hace 12 años, desde hace 15 años, pues está rindiendo frutos porque ahora la gente, muchas de las cosas que dijimos en su momento, sobre todo con Fidel, mi papá fue muy incisivo contra Fidel y decía, este nos está llevando a la quiebra, este está haciendo las cosas mal, y la gente pues estaba como maravillada de Fidel, ¿no? Y el cuate se quitaba los zapatos y se arremangaba los pantalones y se iba a cargar despensas y puras tonterías, ¿no? Que al final de cuentas son temas populistas que a alguna gente le gustan, pero que no resuelven los problemas de un Estado cóbrano. Y realmente él es el que empieza la debacle, es cuando empiezan a entrar los grupos de delincuencia organizada, la deuda se va de 3 mil a 40 mil millones de pesos en seis años, y si tú dijeras, bueno, se endeudó el Estado, pero ahí está el puente, ahí está la escuela, ahí está el hospital, pues dirías, bueno, pues estamos endeudados, pero estamos avanzando, ¿no? Pero desgraciadamente esa deuda nunca se reflejó realmente en un beneficio para los veracruzanos, y yo les pregunto, casi todos son de aquí, pero hay algunos de fuera, ¿no?